Amigos míos, amigos míos, miren, estoy con Magis y hoy tocó Lucero, Lucerito en el Auditorio Nacional, ya se está llenando esta cosa maravillosa, así es que no se pierdan las historias porque vamos a ver un poquito el show de Lucero, mi queridísimo Lucero, ya no, palabras, a tu hora pasó, ya no te deseo, entiéndelo. Ya no, palabras, a tu hora pasó, ya no te deseo, entiéndelo, ya no, palabras, no puedes creer, no te necesitarán tu vida, no te deseo, ya no puedes creer, no te deseo, no te deseo, no te deseo, entiéndelo, ya no te deseo, entiéndelo, ya no te deseo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!